Hola, ¿qué tal? Hemos venido a Cantabria, esta vez al pueblo de Lierganes, a visitar la cervecería artesana Dugals, cerveza de Cantabria. ¿Venís con nosotros? ¡Venga, vamos! Yo llegué en el ferry aquí a Santander y bajé a comprar tabaco y se me fue el barco. Y digo, pues algo tengo que hacer. Y como no había cerveza a mi gusto, pues empecé a hacer cerveza. Todos son de alta fermentación y son tres tipos. Hay una rubia, un ámbar y una cerveza oscura. O sea, que tiene por nombre 942, la rubia. La leyenda, que es la más fuerte de las tres, con 5,8 grados. Y la tres mares, que es lo que estamos probando ahora mismo. Que está buena, ¿eh? El tema de la cerveza y el tema de los micros es un poco... Esto en realidad son temas políticos. Y nosotros creemos que este tipo de negocio es un poco la solución a donde estamos ahora. El Small is Beautiful es muy aplicable a esto. Esto funciona. Esto emplea gente. Y no creamos aquí beneficios para sociedades anónimas en vez de a saber dónde. No inventamos nada aquí. Estamos siguiendo pautas que ya funcionan en otros países. Aquí vamos un poco a la estela de... En cuanto a la cerveza, vamos a la estela de muchos países del norte de Europa y Estados Unidos concretamente. Y se ve que esto funciona. Siempre y cuando la cerveza esté buena y a un precio, yo creo. Piensa global, bebe local. Piensa global. Piensa global, bebe local. Piensa global. Piensa global. Piensa global. Gracias.